Música Me dejarás a ver una ilusión llena de color Una mano tibia te dará calor Alguien te amará como la luna o el sol Sentirás al fin que el mundo gira a tu alrededor Sentirás que no te la pasión Por fin se abrirá el cielo por ti Eres tú aquel que yo sueño Eres tú calma y serena Toma Todo lo que perdí Tú me lo has regalado Sueño La vida que llega Nada es igual Hoy llueve en la ciudad Quiero quedarme y soñar Entre tus brazos vuelvo a ser quien quiero Llévame allí No me dejes despertar Quiero dejar mi vida atrás Para poder vivir el sueño eterno Sueño eterno Y la luna La luna sabe que soy tuya Cumplice de esta atracción Que me va enredando el corazón Y la luna Y la luna se lleva mis dudas Mal cambiando de color Cada vez que tenemos el amor Cada vez que tenemos el amor Tú y yo Salvaje Contigo me siento salvaje El viento de cara me mira Si sé que voy a caer Que voy a caer Que voy a caer Cállate de una vez Déjame en paz Quiero servirle No me hagas de amor Que no fui yo ¿Quién te dejó? Cierro los ojos Y sé Que no fui yo Aquí tú quisiste Y duerme tanto que no No me verás No voy a llorar Lágrima Hagamos el amor Vivir Sin prisas Tormenta de pasión Mujer Primera Y fe Seré para ti Primero en tu vida Y el último es la dos Llévame otra vez En tu alfombra gris En tu alfombra gris A través del tiempo oportuno Si desierto Si Mil Y una Noches Es De magia De las Agua y fuego Yo te di La vida entera Solo me queda Soñar Yo te di La vida entera Ya no hay manera De amar A otra persona Como a ti Si Si Yo te di ¿Qué más da? No ¿Y qué más da? Si ya he bebido de tu boca Si ya conozco Cada rasgo De tu piel ¿Y qué más da? Si aún tengo tu recuerdo Y algunas viejas fotos Que encontré Tú solo quieres mi amistad Yo solo quiero enamorarme Respirar el aire nuevo de tu sangre Tú buscas mi consejo Yo sueño tus besos Dime cómo engañarle A este maldito corazón Que no quiero sufrir Y ver cómo se me escapa la vida Y sé que solo hay una Y es tan solo mía Me morderá la lengua Será mi amonía Seca de mis lágrimas Tan sola en un rincón Tú besas a mí Una amiga Yo vi un día Al amarte No volveré A sentirme enamorada Me decías que lo nuestro Era algo eterno Me enseñaste tu vida Soy ahora quien Me devolverá el amor Calmará este corazón No volveré A creer en tus palabras Te llevaste en tu pañal Todas mis lágrimas calladas Y ahora solo dime qué Hago yo con la pasión Que se ahoga en un rincón Yo moriré Yo moraré Sobre mil desertos de tu piel Navegaré Entre el mar de mi agonía Yo moraré Desde los límites Desde los límites Que no se ven Solo recorreré Hasta el último mar De tu alma Donde irán Donde irán los sueños Que no van al cielo Que será Del corazón Que yo quiero Donde irá El secreto Que cae Al silencio Que será Del beso Que se hace Ese eterno amor Más allá De ti Yo buscaré Madrugadas Que enguerden Tus besos Tan llenos de pasión Más allá De ti Lleno y edén Lunas y ganas Que calmen deseos Que el tiempo Nos robó Amar Es algo más Que un sentimiento Es volar Dentro un cielo De lágrimas Llenas de tantos deseos De pasiones Calladas Que queman por dentro Amar Es algo más Que un simple verbo Es gritar Con la puerta Que mueve montañas Y beba los vientos Es reír Y sufrir Es vivir Y morir Por un sermundo De amor Yo te entregue Todas mis noches Por un sermundo De amor Te di mi alma Sin refloche Después de ti La vida es solo Una dura batalla Que voy perdiendo En cada madrugada Entre mil mares Te recuerdo Si un adiós Tan cruel Después de ti Horas más triste Cada amanecer Y yo sigo Fuera en ti El espejo sola Mientras me ahogo Entre las horas Y el dolor De una mujer Cuestión de fe Y poder tocar el cielo Jugarse en la piel Por acariclar Un sueño Cuestión de fe Viviré una nueva piel Hasta el final Sentando con el sermundo Sobre dosis de pasión Ni cuenta atrás Viviré una nueva piel Una vez más Estirar Abelitos Para poder Escapar Y es que Todo está en tu mente Todo está en tu mente Amor Oh Entiende Todo está en tu mente Todo está en tu mente Haz Como yo ¡Vivérate! Despierta ya Que todo está en tu mente El mundo Solo es de valiente Solo es del más fuerte Yo Yo creo en tu Y de que sufrí Y de que regrese a mi ¡Vivera! T LC ¡Suscríbete al canal!